La aplicación ULIMA ahora se renueva. Cuenta con una nueva interfaz amigable, intuitiva, con un nuevo diseño que facilita al alumno al acceso de determinadas funcionalidades. Incluye una nueva funcionalidad que permite a través de Visa realizar los pagos a la empresa. Lo hicimos porque creíamos que se necesitaba un portal móvil más accesible para los usuarios. La aplicación permite acceder a noticias, entrevistas, a información acerca de la universidad y también permite acceder a todo lo que es el aula virtual y el portal ULIMA que te deja ver tus asesorías, notas, asistencia a cursos y también ahora nuevo realizar pagos para hacer un curso. Más que nada cambiamos del aplicativo anterior a la nueva interfaz. Cambiada lo que es la parte de cómo se ve la aplicación, le hicimos una restitución completa del look and feel de la aplicación a lo que era un modelo más sustitivo, más fácil fijar. En realidad el uso más inmediato creo que de día a día es asistencia, el de saber si ya está marcada o no la asistencia, el de saber si tu clase ya fue o no, el de saber si ya estás en el límite o no. Uno de los usos inmediatos es el horario. Para poder ver cuál es tu curso lo puedes ver en el informe inmediato, también abre la aplicación y tal vez lo primero que te muestra es el horario. La versión anterior de la aplicación ya tenía la forma para que tú pudieras ver qué pagos tenías. Lo que se integró ahora es los pagos con el de Mazzarella de Visa, en el que no solamente vas a poder visualizar los pagos sino que vas a poder realizar los pagos en el mismo. Pueden descargarlo a personas que sean de la universidad o como no tampoco porque tienen la parte intranet que es para los alumnos y también la parte extranet que la puede acceder de cualquier persona sin necesidad de tener un código o una contraseña porque en la parte extranet puede tener lo que son las noticias, las entrevistas y de alguna forma estar al día con las noticias de la universidad. Invito a todos a que puedan descargar el aplicativo ULIMA, está bueno, va a ser muy útil para todos los alumnos, vamos a poder ver sus horarios, sus notas, sus asesorías y hay información que le va a ser muy valiosa para su formación académica.